Muy bien, esta vez toca hacerle un pequeño análisis a la grandiosa Laura Pausini, pero esta vez interpretando una de sus canciones más míticas, me refiero a la canción de En Cambio No, En Vivo. La bellísima italiana Laura Pausini nuevamente hace presencia aquí en el canal. Es el segundo video que le dedico específicamente, ya que anteriormente la habíamos visto cantando la canción de Víveme, la cual también es una canción súper mítica de ella. Esta canción no podía faltar, encontré una presentación de ella a la cual podía traerles, porque muchas otras tenían derechos de autor, que si no era por el video, era obviamente por la canción. Porque Laura Pausini es de esas cantantes que cantan sus canciones en vivo, inclusive mejor, de cómo se escuchan en las versiones estudio. Y lo digo así, no porque las versiones estudio sean feas o algo así, sino porque les da como todavía más feeling de lo que la canción ya trae. O sea, si una canción sentimental es muy llegadora, ella en los en vivos las hace todavía más. No sé qué onda con su voz, tiene magia por ahí, pero realmente te puede transmitir de muchas formas diferentes una canción utilizando diferentes arreglos. Cosa que vamos a ver aquí. Este video no es tanto una reacción, porque cuando justamente encontré esta presentación, la empecé a escuchar. Y pues bueno, Laura Pausini tiene una voz que es hipnotizante. Entonces me dejé llevar y ya escuché la presentación. Así es que ya más o menos sé lo que vamos a escuchar, ya más o menos sé lo que les voy a decir. Pero bueno, vamos a hacerle el análisis, que es lo que más importa. Así es que pues nada, sin nada más que decir, vamos a comenzar, porque ya estoy muy emocionado. Bueno, primeramente la escuchamos cantar obviamente con una voz de pecho en el aspecto femenino. Redondeando un poquito la voz y también ocupando un poquito de aire, porque si se da cuenta al principio empieza como en un tono medio, o sea no tan agudo. Pero cuando canta la palabra de lento al final ya baja un tono más grave. Pero esa voz que ella utiliza, redondeada con aire, sirve para darle ese sentimiento como más llegador, ¿no? Como que te transmite todavía más que simplemente hacerlo. Quizás pasaba, estaba respirar muy lento. Pues no, el hacerlo redondeado y con aire todavía más bonito. Quizás pasaba, estaba respirar muy lento. O sea, es muy bonito, ¿no? Vamos a seguir escuchándola a ello mejor. Me llama mucho la atención cómo es que ocupa la cantidad exacta de aire para que no suene como tan, así como tan exhalado. Pero a la vez les digo que sí se sienta ese escape de aire para sentir ese sentimiento. Un poquito de vocal fry al principio. Por ejemplo, aquí cuando dice este, llegó, en la versión de estudio lo que ella hace es alargarlo. Diciembre ya llegó. Y aquí lo hace simplemente cortando. Diciembre ya llegó. O sea, son efectos, recursos que ella ocupa de interpretación. En parte también para que nos demos cuenta que está cantando en vivo porque tú la escuchas y parece que está haciendo playback por la afinación tan bonita. Ese efecto en la voz tan correcto, les digo, ese escape de aire tan perfecto. Entonces aquí ella ya nos va a entender que está cantando completamente en vivo. Esta parte me llama muchísimo la atención porque vean cómo es que hay un cambio de voz, básicamente. Digámoslo así, de técnica vocal. Como cuando dice yo te esperaré hasta el fin. Sube el tono ocupando una voz aireada nuevamente. Como prácticamente todas las fases han estado haciendo. Y después viene esta parte del estribillo en donde la voz cambia totalmente. O sea, esa configuración literalmente agarra un giro de 360 grados. Porque ya escuchamos una voz potente, sin aire. Voz de pecho bien proyectada. Casi, casi utilizamos una voz mixta. Lo cual es increíble. Escuchen cómo es que sube el tono aquí. Y ya, pues les voy a dejar que escuchen completamente todo el estribillo porque es impresionante. Yo te esperaré hasta el fin. Y cambia. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarle y preguntar si. Ya me lo sube quien me estoy aquí. Y quieras hablar ahora, ahora. Bueno, ¿qué les puedo decir? Un estribillo impresionante, poderoso. Es una canción, digamos, lo hacía a nivel general. Ya no, ahora sí que hablando de Laura Paucine. Si a nivel general es una canción muy complicada. Porque siempre lo he dicho que la voz como que se va acostumbrando a como tú vayas cantando. Si empiezas una canción suave y te llevas muchos versos cantando suave. Y de repente cambias, como lo vemos aquí perfectamente. A una voz más potente, proyectada. Con todas las vocales bien colocadas. En todos los agudos. Pues a veces eso deviene una desafinación. Deviene no saber ocupar la técnica correcta en gritar la canción. Entonces hay que saber cómo configurarse. Cómo no acostumbrarse a un estilo y no estar todo el rato cantando suave. Y también quitarse esa parte de cantar potente para volver a bajar a la suavidad. Como lo vamos a ver aquí a continuación. Cómo no acostumbrarse a un estilo y no estar todo el rato cantando suave. ¿Saben algo que me encanta de ella? Es el hecho de que sabe ocupar muy bien los recursos al momento de cantar. Por ejemplo aquí cuando dice una por una aquí. Meto un poquito de vocal fry. Una por una aquí. Ese una por una aquí. Es muy bonito. Y si se dan cuenta lo ocupa en algunas partes. No es como que toda la canción se la pasa ocupando al principio de las frases. O al final que también se puede. Sino que ella en momentos donde se necesita lo hace. Por ejemplo no la vemos ahí como con una voz que se lamente tanto. Así como que una voz tanquejosa. O por ejemplo el hecho de estar cortando mucho. Por ejemplo haciendo flips o corses vocales intencionales. O sea está ocupando recursos necesarios en los momentos necesarios. Al principio pues siempre redondeando aireando voz. Y cuando se requiere utilizando otros recursos extra. Como lo vemos aquí con este bonito vocal fry. Y escuchen nuevamente como lo utiliza al principio de esta frase. Y prácticamente al principio de solamente ciertas frases. Esos cambios también. Una por una aquí. Esos pequeños arreglitos también. No los hace exagerados o no hace muchos melismas para no hacer la canción ahí. Dale un toque que no necesita vaya. Vean aquí como la voz. Ella utiliza algo así como una voz media. Porque bien puede haber hecho. Pero lo que ella hace es volver a utilizar ese redondero. Y ese pequeño escape de aire para darle más suavidad. O sea como que se siente que la voz ya va ahí potente. Pero ella la está deteniendo. Y se escucha bastante bonito. Escuchen nuevamente. Aquí. Está cambiando de dinámica. Sin embargo no está cantando tan de golpe. Sino que se está subiendo simplemente de una voz. Digámoslo como en. Una voz en exoforte. A subiéndola un poquito más arriba. Pero no. O sea no hace un cambio tan drástico. O sea un manejo de la dinámica muy bonito que está haciendo. Vibrato bien controlado. Aquí vean como va escalando poco a poco. En la potencia de su voz. Como les digo que va escalando hasta llegar. No como anteriormente lo vimos. Que estaba suave y de repente va al estribillo de golpe. Que no se escucha mal. Porque la melodía también cambia drásticamente. Pero aquí todo va subiendo. No todo es progresivo. Y queda también muy bonito. Y hace un contraste con el primer estribillo. Que pasamos de una voz suave a una voz potente. Aquí vamos escalando poco a poco. Hasta llegar a esa voz potente. No es que escuchen también el uso de los corniculados. Aquí en ese no las puedo pronunciar. Como raspa un poquito la voz. Utilizando lo que son los corniculados. Increíble. No las puedo pronunciar. No las puedo pronunciar. Y también no me lleven los recuerdos de aquellos días. Increíble. 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 Y va cambiando de dinámica. Y empieza a bajar, ¿no? Y va cambiando de dinámica. Nivel de volumen. Regresamos a esa suavidad. Un poquito de aire, pero muy poquito. Hoy es tarde, hoy en cambio, no. No, es que les puedo decir impresionante su forma de cantar de esta mujer. Realmente me gustaría en algún momento ir a verla en vivo porque es de esas voces que tú las escuchas aquí y ya te ponen la piel de gallina. Si me imaginas escuchar a Laura Pausini en vivo, debe ser increíble. Y las personas que probablemente ya la hayan escuchado en vivo no lo van a negar. Esa es una experiencia inolvidable. Tiene una voz, pues, muy bonita. Un timbre de voz, vaya a lo que me refiero. Que es muy bonita. O sea, es una voz de la que no te cansas. Que no es hostigosa. O sea, no es aguda. Así que digas, ah, es muy chirriante. O que a fuerza quiera ser como gustosa al oído. No, o sea, es una voz que ella la saca y te conquista. Ya sea cantando en tonos graves ahí y redondeando. O ya con su potencia impresionante. Es una canción, nuevamente lo repito, bastante difícil. Lo vemos, por ejemplo, en este segundo estribillo. Como es que hay vocales que las proyecta muchísimo. Como la I y la A. O sea, es impresionante. Ese cambio de estar cantando vocales cerradas como la I o la U. a estar cantando vocales abiertas como la E, la A, la O, es muy difícil. O sea, pasar de una vocal cerrada abierta o viceversa es muy complicado. Y, pues bueno, esta canción es muy exigente. Ella la canta con una facilidad tremenda, por eso muchas personas cuando intentamos cantar ese tipo de canciones, pues, o cuando simplemente la escuchamos no les prestamos como, o no les damos, mejor dicho, ese título de canción complicada, ¿no? Ya hasta que uno lo intenta se da cuenta de lo complicado que es y es porque hay muchas cosas de por medio, ¿no? El colocar bien la voz, el saber utilizar los resonadores, aquí utilizar bien la potencia, el belting, meterlo en algunas partes, bajar también, desconectar esa parte para cantar nuevamente suave. O sea, son muchos factores que intervienen y, pues bueno, aquí ella ha perfeccionado muy bien su voz y, ¿qué les puedo decir? Impresionante. Como le dice el título, ha sido una poderosa interpretación. Bueno, espero que les haya gustado este análisis. No pensé realmente de estarlo deteniendo tanto, pero es que hay tantas cosas que esta mujer ocupa al momento de cantar y a la vez son tan justas, o sea, utiliza muchas, pero a la vez las necesarias para no hacer la canción así como muy exagerada. O sea, ese uso de los corniculados para raspar ahí la voz o darle ese efecto como de voz raspada, más que nada como de meter un poco de coraje. Es increíble, se hicieron cuenta, solamente lo ocupó en el segundo estribillo y, pues en otros aspectos no ocupaba tantos recursos, ¿no? Por ejemplo, no utilizó flips, no utilizó cortes vocales, que bien se pudieron haber metido, hubiesen quedado bien en unas partes, pero, pues, ella simplemente no los ocupa porque no los siente necesarios y creo que aún así la interpretación es increíble, ¿no? La cantó de manera magistral esta canción y, pues nada, ¿qué podemos esperar? Es Laura Pausine, es una gran cantante y, pues nada. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Igualmente les pido que me manden otras recomendaciones de presentaciones de ella o igualmente también se valen de otras artistas, no importa si son cantantes femeninos o cantantes masculinos, o sea, se acepta de todo y siempre leo los comentarios, así es que, pues, bueno, nuevamente les agradezco. Me despido de todos ustedes, yo soy Porcayo y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao!